Un Bosque Modelo no es un bosque. Es una plataforma que permite sentar a varios actores que toman decisiones sobre un paisaje. El Bosque Modelo de Puerto Rico son cerca de 400 mil cuerdas de terreno en 31 municipios. Hay que declarar la paz a los ecosistemas, a la vida. Bosques Modelo, territorio de desarrollo sostenible, en Enfoque Noticias 24-7, domingo a las 8 y 30 de la noche, por WIPR Televisión. El Bosque Modelo de Puerto Rico